Antonio Nerio, habla Jimmy Morales de RCG Televisión, acá en Saltillo, Coahuila. Ajá, sí, Jimmy Morales. ¿Cuál es la situación actual del equipo administrativamente? Mira, yo todo el año pasado y este año he estado en una etapa difícil de enfermedades. Pues ahorita estoy recuperándome. Entonces tomé una decisión de venderlo, si hay un postor que le apueste al equipo. Por el momento hay una empresa fuera del estado, no es de aquí, de ahí de Saltillo, fuera del estado, que tiene interés. He estado platicando con ellos y si hay como interés. Yo creo la próxima semana definimos eso. ¿Pero es seria la postura que tiene esta empresa foránea para dirigir a zaraperos? Claro, claro que sí, si no, no estaría platicando con ellos ni perdería, estaría perdiendo el tiempo yo. He decidido venderlo. Hay un postor, no postor, un interesado y estoy en pláticas con ellos. ¿El porcentaje sería venta definitiva? ¿Se quedaría con una parte usted o cómo sería el manejo de esa compraventa? Bien, la intención es definitiva. Hay que sacar las manos siempre de estas cosas. Sin embargo, te repito, estamos todos platicando y podría ser que me quedara con una fracción. Pero de una fracción donde no pudiera tener voto ni voto, pues es como no tenerla. ¿Qué le diría a la afición acá en Saltillo, a la afición de zaraperos, que se encuentra preocupada por todo este...? La próxima semana, a más tardar, el miércoles, jueves, habrá una definición sobre el destino de zaraperos. Haré una declaración pública, invitaré a los medios, diré las razones, el por qué, ya te adelanté cuáles son básicamente las razones. ¿Y quién es la empresa que pudiera tener las riendas del equipo? Si no llevo un arreglo con ellos, bueno, seguiremos adelante. Perfecto. Digamos, no está en riesgo en caso de que se caiga esa negociación que por ahora va avanzada. Como nos comentan, no hay riesgo entonces de que el equipo, digamos, digamos, una, no juegue aquí en Saltillo o no juegue la temporada. ¿Eso no está en riesgo? No, de que no juegue la temporada no está en riesgo. ¿Y de que se vaya de la ciudad? De que se vaya de la ciudad, te digo, yo el próximo miércoles haré una declaración muy precisa, ¿verdad?, de los motivos de todo esto. En el caso ahorita entonces de jugadores y de, pues, el manager Lenin Picota, que se dice que no regresa, pues creo que está de más o tiene algún comentario al respecto. No, porque, te repito, en el hipotético caso de que la otra empresa tome las riendas, pues sería muy insano que ahorita yo contrate a managers y nuevos jugadores y luego ellos los rachacen, ¿verdad? Le agradezco, pues, mucho que me haya atendido la llamada y, pues, sobre todo para informar. Mucho gusto y a mí me duele esto, pero, pues, así no son las cosas, no se cierran a veces las puertas, se abren otras y seguimos caminando todos los repuestos. Gracias, muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo.